¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Hoy vamos a divertirnos un rato con Squadbusters. Estamos aquí en el jueguito ya con la actualización instalada. Ya he estado jugando un poquito, así que ya tengo ciertas cositas. Me han saltado ya los regalitos que han hecho. Y tiene suficientes martillos para mejorar la plaza. Vamos a pulsar aquí. Podemos coger diferentes adornitos. Hay aquí un mogollón. Hay que desbloquear unos cuantos. Y, por ejemplo, la fuente cuesta 550. Tengo 508. Se consiguen en partidas. Salen pocos. Y tenemos aquí estatuas. No me voy a gastar por ahora nada. Vamos a ir directamente a lo más caro. Vamos a ir directamente a por los fusileros imponentes cuando consiga suficiente. ¿Qué tenemos por aquí del pase de gemas? Pues he reunido hasta 58 gallinas dragón de mega. Voy a tener aquí partidas a que tengo que ir una por una. No os perdáis esto. No os perdáis esto. Pa, 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 pa. A reunir aquí gallinas como si no hubiese un mañana. Voy a bajar el volumen porque sé que esto es incómodo. Así que vamos a reunirlo rápido. ¿Vale? Y vamos allá. ¿Vale? Yo no sabía que esto había que hacer uno por uno. ¿Vale? Le estoy dando aquí a muerte para tardar lo menos posible. Y, 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 y. Ya me quedan poquitas. Vamos a subir el volumen un poquito. Vamos, vamos, vamos. Es que 58 son muchas, tío. ¿Vale? Esto, si quisiera, me toca pagar. Vale, perfecto. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos este cofre especial que me va a dar nitas, yo creo. Yo creo que nitas. Vamos allá. Pues pan. Vale, nos queda una cosita más por hacer. Tenemos la brujita para mejorar y solo necesitamos 9 para tener la super. Y ya tenemos aquí a la evolución del duende. ¿Vale? Para subirlo a clásica. Esta fusión del duende da un alijo secreto de 15 monedas. Pues mira, no me voy a quejar. Vale, y creo que no tengo nada más que juguetear. Pues vamos a darle a jugar. A ver qué tal se nos da en el dieta de hoy. Estoy intentando volver a mi racha de 26, 28, no me acuerdo. Vale, vamos para allá. Hechizo, o sea, go, go. Vamos a empezar con el duende. ¿Vale? No me ha dado 15. Vamos a coger esto. Y vamos aquí... Vamos a coger a Gregg. Vamos a tirar esto así. Y desbloqueamos esto. Vale. Tenemos otro cofre aquí. Vamos aquí a recoger a Pam. Que nos cure un poquito. Perfecto. Perfecto. Tenemos más. Y cogemos... Venga, al mercader. Vale. No tengo suficientes. Necesito una para este cofrecito de aquí. No me está gustando lo que tengo para piquear, ¿eh? No me gusta nada. A ver. Decían que iban a aumentar el este de los árboles. Que iba a aumentar el tiempo, que iba a ser más rápido. No sé si tengo misiones aún por hacer. Aquí tenemos monedas. Mira, justo hablo de los árboles. Aquí sale. Perfecto. Y perfecto. Ocho. Ocho. Buf. Vamos a coger a Pam. Me está saliendo esto carísimo. Por razones obvias, me sale carísimo. Estoy aquí... Piqueando de todo. No me renta mucho, ¿eh? Que digamos. Vale. No sé qué misiones tengo. La verdad. Vamos a poner a Greg. Lo fusionamos. Y este... Se pone la furia, pero para intimidar. Le quitamos aquí... No sé qué le he quitado. Creo que la anita. Después de... Eh... No te me vayas. Y tenemos cañoncito. Un cañoncito. Aquí... No sé qué me renta, ¿eh? Uf. Me quedo aquí... Me quedo aquí sin cofre y sin arbolitos que talar. Un médico. Buah, qué mal. Esta partida... Un horror pinchada. Piqueamos un duende que nos dé... Ahí orito. Un horror esta partida, ¿eh? Está siendo de lo peor. Vamos a quedarnos aquí. Sigo con el mercader. No me viene mal. Vamos a coger otro. Ni una Selly. Nada, tío. Vamos aquí a coger el rey. Vamos a amortizar esto. Fua, es que no puedo meterme... Mierda. No puedo dejar esto. Es que fijaros cuántas gemas tiene todo el... Todo el... Todo el... Top 3. No puedo enfrentarme a nadie. El médico. Tengo que enfrentarme a alguien. Aquí. Es que no tengo ni gemas ni oro para piquear. Esto. Aquí talamos. No, no. Desastre total, ¿eh? Sétimo igualmente. No me ha recogido estas, tío. No me ha recogido estas. Nah, esta... Un desastre total desde el inicio, ¿eh? Desde el mismo inicio ha sido... Una mierda, ¿eh? Una mierda pinchada en un palo. No vamos a coger el botín. Especial. Y montapuercos. Y montapuercos. Vale. Vamos a darle. Y... Vamos a comprar... Cofrecitos. Vale. Esto ha sido un poco caquita. Y... No hay más que hablar. No... No me... No me puedo quejar. Porque ha sido la misma mierda. Vale. Vamos a piquear aquí a la reina arquera. Me gusta más, ¿eh? Aquí esto. Vale. Un bond nos viene muy bien. Disparan así más rápido. Con la reina arquera. Así que... Nos viene deluxe ray. Eh... Brujita. Aunque la han bajado un poquito. Vamos a... Brujita. La han bajado un poquito. En verdad. Eh... Los esqueletos. La han bajado que genere tantos. Creo que era. Y... ¿Qué más había tocado? ¿Qué más nos dijo Wizzy? Aquí que cogemos... Eh... Pues montapuerco para ir más rápido. ¿Vale? Esto nos lo bajamos. Cogemos aquí esto que está oculto. Gemitas y oro. Nos viene muy bien. Tiramos esto aquí. Por amortizar el tiempo. Hemos ayudado ahí a que se elimine. Se tira la cura chone. Nosotros nos curamos por aquí. Una monedita y me llevo... Una monedita y me llevo... Uf, una Mavis. Venga. Podría evolucionar ya la bruja. Pero necesito farmear. No estoy yo... Bien del todo ahora mismo. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Tenemos... Muchos esqueletitos que nos ayudan. Vamos allá. Mavis. Danoslo. Danoslo, Mavis. Rapidito. Vale. Y cogemos reina arquera. Un golem. Vamos a por el golem. Vamos a por este rápido. Nos lo bajamos en un pincho. Tal y como estamos compuestos. Funcionamos a la reina arquera. Que nos viene muy bien. Y, 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 y... Conseguimos aquí moneditas. Uf. No. Quiero un cofre normal. Podría ser determinante. Voy a ir con Selly. Vamos segundos. Podemos aquí... Con Mavis farmear. No vienen a por nosotros. Eso nos beneficia. Cogemos otro cofrecito. Con pam. Que nos cura. Y vamos a por esto. Nos lo bajamos en un plis. Recogemos todo nosotros. Vamos a piquear. Eh... Venga. Nos vamos a quedar por esta zona. Ya que tenemos los reclutas reales. Y farmeamos. Se nota mucho Mavis. Ahora... Que al farmear... Mira. Ahí... No sé si os habéis fijado. El montapurco ha recogido un... Un martillo. Le golpeamos. Y es que estábamos justo con la curación. Así que nos ha venido genial. Conseguimos estas. Ah, que perro. Vamos primeros. Con bastante distancia. Seguimos farmeando. Mavis nos das. Nos das. No las recogemos. Nos da pero no las recogemos. Vale, chavales. Como hemos evitado. Mira. Dos. Botín de dos. Nada más he recogido dos. Y que obtenemos por aquí... Un... Unos seis primitos. Que nos ayuda a subirlo. Y con esto que tenemos... La evolución. Del primo. Vamos a darle aquí. Y tenemos... Nueva evolución. Vamos ahí. El codo intergaláctico. Inflinge más daño. Pero no te dice exactamente cuánto daño. Y... Y... Estamos... Bien de orito. Bien de todo. Aquí tenemos... Que ofrece algo. 50 más. Y estamos a 120 de... Mejorar. Vale. Noticias. Vamos a ver esto de noticias. Y lo dejamos por aquí. Nos tienen que dar nuestros cofrecitos, ¿no? Bueno, nuestros regalitos. Más bien. Esto de aquí. Guía oficial de Squadbusters. ¿Qué es esto de guía oficial de Squadbusters? Hace cinco horas. Uh. Vamos a ver. Esto yo no lo conocía. No lo veis. No lo veis. Vale. No lo estáis viendo. Se me ha puesto a instalar por la cara. No sé qué leches está pasando. Se me ha puesto a instalar el juego otra vez. Pues como veis estoy... Se ha quedado aquí pillado. Pepepepam. Voy a ver si lo soluciono. Uf. Se ha puesto altito, altito. Espacio de trabajo. Modo Split. A ver. Pues nada, chavales. Voy a ir dejando el vídeo por aquí. Porque esto es un poco ruina. Dejo el vicio por aquí. Disculpad este... Este final. La verdad. Un vídeo un poquito más corto. Y nada, una vez llegados hasta este punto, solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y además a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el set de vídeo. No me falléis. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?